Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro episodio de Kairos Podcast, aquí su host Michelle Nadine. El día de hoy, por petición, me dijeron que reaccionara a la canción de Es Épico de Cancerbero. Para los que no sepan, sé que no se nota mucho en mi acento, pero soy de Venezuela, llevo 11 años aquí viviendo en México, y la verdad es que Cancerbero es un poeta, es un artista, es un filósofo, es todo lo que puedo hacer. Lastimosamente lo... pero bueno, eso es chisme del año pasado. Y más que nada, creo que se me ha dado ahorita esto de andar, más que interpretando, analizando contenido y tratando de darle un trasfondo filosófico en este caso, más que nada para una mera interpretación por fines de entretenimiento, en este caso tanto suyo como mío. Bueno, ya he escuchado esta canción, ya sé del que se trata, y si no, pues quédense un ratito y vamos a ver cómo le podemos dar un trasfondo filosófico a esto que está diciendo Cancerbero. Voy a poner el video, voy a poner la reacción, y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 Según yo la animación no es de Cancerbero Perse, sino que se lo hicieron los kneels. Ese es Cancerbero. Me falta el aire Y el corazón Va a correr sangre Y hace por donde se mueve Hoy voy a convertirme en un criminal Ya no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo es esto Una bicha prestada porque no soy AMPA Perdón, tengo que poner pausa a calles Por lo siguiente Obviamente es una canción de sed de venganza En este caso esto es algo que yo hablo mucho Tanto en estoicismo como en ética En las clases privadas que les doy a mis alumnos Si quieres doy clases privadas de filosofía Y es mucho ese tema de la venganza Lastimosamente el tema con la venganza O el ojo por ojo es que jamás es equitativo Quitar una vida no va a regresar La vida que pues Ya no está Lo cual lo hace Muy complicado Y creo que se hace más como una especie de duelo Más no puedo hablar por experiencias ajenas Ya que no las he vivido en lo absoluto Pero más que nada añadiría esto A lo que está diciendo aquí Cancerbero Y lo más interesante es que Ahorita lo voy a mencionar Que para hacerlo tiene que Ya que pues Conlleva a muchos Poder hacerlo La rabia que siento no es campo Es tanta que me ahoga Nunca había huelido droga Pero ahora es necesario Para cumplir con lo que el corazón me implora Siento que se me sale el tórax La moto a cien por hora Apelo por la bicha y le grito Y ahora Todo pasa muy chola En ráfaga descargo A todos esos malandros Hasta que ya no escupe la pistola También algo interesante aquí Que me gustaría comentar de Venezuela Es que pasa muchísimo esto Incluso hasta yo lo tenía Cuando vine aquí a México Que le tenía mucho miedo A las personas motorizadas Y a las personas que andaban en moto Porque sí, lo que era común Era que las personas te asaltaran en moto Como también se hace acá Dos güeyes en una itálica Solo te estaba comentando Esta adrenalina que siente El problema es que luego Hay muchas balas perdidas Y pues aquí se comenta Como le dieron a cáncer Mientras en la acera calvo Escucho una señora Que grita que mataron a Carlos Solo ahí fue cuando sonreí aliviado Porque Carlos Fue el bastardo que mató a mi hermano Todo es confuso Escucho No veo bien y siento frío Frío, frío Un tipo gritando El mío, el mío, el mío Hasta que ya no escuches nada Más que un profundo silencio Profundo silencio Varios segundos de calma Mi alma al lado de mi cuerpo Me dije Aún no he ido al más allá Siento un olor a perfume Veo una luz en un túnel Un fuego que me consume Se empezaba a ver atrás No dejaré que me abrume el fuego Seguiré hacia el túnel Pensé pero seguir no pude Porque me halaron pa' atrás Cayendo en pica Montañas negras de azufre Con un olor a mierda Cuerpos deformados que sufren Caí sobre una piedra Un barco viejo Con un viejo Me esperaban No me respondían nada Almas el barco Golpeaban Él me llevó donde Cervero Que dijo no morderme Porque le guste a mi nombre De rapero Si no ves de esta forma Es muy interesante Porque Cervero Muchas de sus canciones Como que era un hombre Sumamente culto Y hacía mucha referencia A la mitología También en un habla de Sócate Si no mal me equivoco O sea es un tipo No sé si leía Ahí me lo ponen En los comentarios Pero bastante letrado En este caso Cuando está hablando Del más allá Una figura completamente Pues sí Griega en este caso Vamos a ver que sigue Pude tener suerte Irónica en la vida Pero también irónica Es la muerte Me desperté ya sentado Sobre un estrado Y un jurado de malvados Decidiría mi suerte Recuerdo que fui golpeado Y trasladado a un sitio En uno de los círculos Con un montón de gente Por vengativo y asesido Te quemarás por siempre Por tomar Imagino que los círculos Justamente aquí se está refiriendo A los círculos Es no que de Dante ¿No? Los del infierno ¿No? Que según ¿Quién fuiste? ¿No? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus pecados? Ese va a ser tu Castigo Y justamente por asesino Pues sí Que ponga el Che Y a Juan Pablo II Figuras tan icónicas Tan idolatradas Masos nos diga Que estén libres de pecado A ver ¿Qué sigue? Y me gusta mucho Como siempre mete Como esta crítica política Si se dan cuenta ¿No? Al final Estas figuras Que tanto alabamos ¿No? No presidentes Obviamente Pues están aquí ¿No? De hecho a mí me sorprende mucho Lo está hablando con mi esposo El otro día ¿No? Que curioso Que el presidente En Estados Unidos Que pudo bajarse Si no me equivoco Este tema De las guerras Fue Trump ¿Qué irónico? ¿No? Pero bueno Punto y aparte Ese es un tema Para otro video Nada más Como comentario Aquí hablando de la iglesia Como una institución Siento que un poco Lo interesante acá Es que nadie se salva ¿No? O sea De sus pecados Por más que fueron figuras Hasta la realeza Por así decirlo Creo que también Me pone mucho A pensar lo siguiente ¿No? Y es algo que También veo mucho Que para ser virtuoso O vicioso Ninguna persona Puede ser completamente virtuosa Algo de vicio De tener Como una persona viciosa No puede ser solamente viciosa Algo de virtud También tiene Ahora Y aquí yo también Me preguntaría ¿No? Es una cuestión De sumatoria ¿Cuántos actos buenos Hiciste? ¿Cuántos manos? ¿Cuántos manos? Eso es lo que Termina tu vida Al cielo O al infierno De manera metafórica O si creen en ellos También Y aquí me gustaría Añadir a lo que dice San Agustín Y es que conlleva Y es que conlleva Más mérito ¿No? Una persona Que Ponganse ustedes Va al cielo Que siempre vivió Conforme A las A la ¿Cómo se dice? A las palabras del Señor Al mandato divino Mejor dicho O una prostituta ¿No? Que al final Se arrepiente Y se siente mal Por Por los actos Que cometió En este caso Porque Para darle a entender San Agustín Era un converso Y parecería Que los creyentes Más Fervientes A veces Parecieran Los conversos Más allá De las personas Que nacieron Dentro de este Modelo religioso ¿Por qué lo digo De esta manera? Se cuenta De hecho Que San Agustín Era Pues era un locochón Ahí lo pueden leer En su libro De las retractaciones Era un locochón Total Hasta que uno de sus amigos Cercanos murió Y dijo Ay Pero ¿Qué tal que Yo me muero? ¿No? No pues Si me voy a morir ¿Qué tal que Si existe un cielo? No hombre Mejor me pongo A rectificar mi vida Desde ahora Lo curioso Es que mucho Hoy en día De los conversos Son Alcohólicos Pero creen ¿No? Entonces algo Bastante Bastante interesante Una persona Que lo hizo Nada más Porque era Como un costumbre Lo que se le enseñó Porque convicción Decidió Creer y cambiar Su vida Pero nada más Se los dejo Ahí al costo Esta reflexión Existió una leyenda Del diablo Con un tal florentino Obviamente un cuento Pero inteligente Para irme de este infierno Infierno literalmente Vociferé durante meses Que podía con el jefe Recitando versos Entre fuego y heces Hasta que un día Apareció un viejo contraje Que me dijo Pierde y me llevo A tu padre De homenaje Que situación tan complicada En la que me encontraba Pero yo nunca he sido De los que se cagan Además Había compuesto Demasiados versos Que más la improvisación Harían temblar Al universo Empieza Antes que nada Te maldigo O hacer que sufras El peor De todos los castigos ¿Cómo te atreves A retarme Castellano Y en este ritmo Tan pobre Como el suelo Donde te has criado? Con más razón Tú deberías avergonzarte Perder un combate Con un homo sapien Además te explico Se llama Venezuela Donde nació este tipo Y tú no puedes maldecirme Porque ya yo estoy maldito Eres muy peculiar Y mi deber es explicar Que no puedes ganar Porque yo lo sé todo Domino los idiomas Los modos La historia Incluso sé Los más recónditos Miedos de tu memoria Debo aclarar Que hay un factor clave Que olvidas Los miedos se van En el momento En que pierdes la vida Se dice que el amor Uf Los miedos se van En el momento En el que pierdes la vida Aquí me gustaría Aquí me gustaría Retomar una frase De Séneca Dice Parecería que Por los placeres Nos hacemos Ojo Lo estoy parafraseando Por los placeres Pensamos que somos Inmortales Pero ante las cosas Que nos dan miedo Actuamos como mortales Pero ya una vez Que la muerte Esté ejecutada Me imagino acá En el caso De Cancerbedo Que más miedo Vas a tener Si no es el último Que es el miedo A la muerte De lo cual Habrán de hecho Muchos los estoicos En este caso En la cual Epicuro Dice que es Completamente absurdo Tenerle miedo A la muerte Debido a que Cuando ya esta suceda Ya no vas a estar presente Porque la muerte Es la ausencia De toda sensación Ya no vas a estar aquí Para presenciarla Tal caso Imagino que Tendremos miedo A la agonía Que son los minutos De sufrimiento Antes de la muerte La muerte en sí misma Para ellos No es algo Que se experimente O mismo Nada he vivido Para contarlo No pero bueno Punto de aparte La coherencia Y creo que esto Es algo muy interesante Con Cancerbero Esta dualidad Que presenta Esta es una dualidad Que está Creo que Nuestro mundo Occidental Muy presente Desde los griegos Con la cuestión De lo apolino Y lo dionisiaco Lo bueno Lo malo Lo emocional De lo De lo racional Si lo queremos ver así El alma del cuerpo Como que siempre Existen estas Contradicciones internas Eso se ve claramente Aquí con Con Cancerbero Y los discos Que hizo De vida y muerte Pero bueno Seguidores Con múltiples Contradicciones En muchas de tus canciones No entienden nada Los humanos Yo sueño con amor Porque sé que en el fondo Nosotros amamos Si canto rabia Para desahogar por dentro Como cuando Cristo Echó a los comerciantes De su templo De nuevo hablando Tú de cosas Que no sabes Eres un imitador Como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave Es que te crean Pero aunque la mentira Tiene patas Tarde o temprano Cogea Me has conmovido Ahora que te conozco más Adanás No comprendes el arte Tampoco la paz Mi voz es más Es más Este No comprendes el arte Tampoco la paz ¿Qué versos Se lanza este Este Cancerbero? O sea A mí me parece Suamente Admirable Su manera de Componer Y en este caso Qué lástima Perdón Mi voz que Dios Me dio de don Para tenaz Usar la cual daga En tu corazón ¿Cómo puedes hablar De Dios Si eres ateo En tus ojos Lo veo Mientras mi candela Te consume Te recuerdo Que Dios no existe Y lo que viste En aquel túnel No fue más Que simples ángeles comunes Dudar y no creer Es algo muy distinto Y si dudo de Dios Es porque no lo he visto Aún así Dudar y no creer No es lo mismo Y es la parte Justamente Entre el ateísmo Y el agnosticismo El ateísmo Es negar por completo La existencia de Dios El agnosticismo Es Pues simplemente No puedes afirmar Ni negar Aquello de lo cual Desconoces Tal vez una postura Bastante cómoda Pero puso honesta Resisto en recalcarte Lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho Pero siempre tienes que ir a ti En el hospital Y sobrevivió Le ganó Y pues bueno Damas y caballeros Este fue un breve análisis La canción de Cancerbero Es épico Con un poquito De trasfondo filosófico En este caso No sé si era la intención De Cancerbero Que tuviera un trasfondo Filosófico Per se No puesta en su cabeza Tampoco pudiera Preguntarle al señor Pero Efectivamente Es épico El Cancerbero Pero no espero Les haya gustado Este tipo de contenido Ya saben que me pueden Poner en los comentarios Si desean que haga De algún otro cantante Video Reseña Etcétera Etcétera Pues nada Cuídense mucho Y nos vemos a la próxima Bye Bye